FANTASIAL La juventud conserva la inocencia que hay en ti Si tratas de aparentar algo que no verís Se esfumará la magia igual que da la ilusión Atreves a enfrentar salvo aquí plenamente El milagro de vivir Romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Brillando en mi pecho está vigorosamente El amor que hay en mi para ti Amén 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 Amén